bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo hacer que tu traductor de google hable más lento configura la aplicación antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo el traductor de google es una importante herramienta que se puede usar de forma diaria en diferentes ámbitos esto puede ser a nivel laboral personal o incluso educativo por medio de esta aplicación puedes realizar algunas configuraciones pero para esto es importante que mantengas actualizada la plataforma esto lo puedes hacer por medio de la google play store aquí también puedes modificar la velocidad de la voz del traductor puede ser lenta normal o muy lenta la opción de cambiar la velocidad de la traducción es bastante útil pero esto va a depender de qué cantidad de palabras deseas traducir ya que si es un texto muy largo puede ser bastante tedioso si lo colocas muy lento si quieres modificar la velocidad del traductor de google debes hacer este procedimiento esto debes hacerlo por medio de la aplicación ya que por el ordenador no es posible para esto debes ingresar a la aplicación de traductor de google aquí vas a marcar el icono de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha al presionarlo se abre una ventana donde debes presionar en configuración lo siguiente es acceder a la alternativa de velocidad aquí como te dije tienes la opción de poner normal lenta o más lenta solo marcando así solamente debes colocar la palabra a traducir y cuando realices la traducción marca el icono para que la voz diga la palabra y verás que estará más lenta o súper lenta depende de lo que coloques en cuanto al tono de voz éste cambia según el lenguaje ya que no siempre es la misma voz por lo que depende del lenguaje que quieras traducir la voz será distinta en caso de que esté presentando algún problema recuerda mantener actualizada la aplicación y si no funciona consulta el soporte técnico de google y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego